Hola familia, ¿cómo están? Que se los bendiga. Hemos querido venir especialmente a este lugar para mostrar los avances de nuestro hogar Acoge, porque sin duda este día domingo 5 de julio es un día importante para este edificio. La verdad es que hemos avanzado con mucho esfuerzo, con mucho ese edificio, y necesitamos al menos ir ya terminando por dentro de este edificio. Entonces, quiero partir simplemente mostrándote esto. Este es el casino donde nuestros niños van a comer, van a desayunar. Como te darás cuenta, los pisos están terminados, como también tenemos ya la cocina relativamente terminada. Y este es un sector importante porque hacia ese costado tenemos los dormitorios, detrás de esta pared el baño, y acá tenemos acceso a la extensa. Todo este sector está totalmente terminado con cerámico o con porcelanato de piso, Este es un sector importante porque es este lugar donde nuestros asistentes sociales van a estar supervisando las oportunidades en que los padres vengan a encontrarse con sus hijos a este lugar. Nosotros perseguimos como fundación restaurar la familia. Entonces, este es un área educativa, un área donde nuestros profesionales van a poder trabajar sus emociones y llevarlos a un plano donde tengan una sanidad profunda de su alma, de su corazón, y desde este lugar comenzar a reconstruir su vida y proyectarlos para el cumplimiento del propósito de Dios con ellos. Solo quiero pedirles que en este carácter compasivo que tenemos como iglesia, en este llamado y este don de ayudar a los necesitados, podamos dar con generosidad. En este caso será exclusivamente para este hogar, este hogar de niños. Esta residencia acoge para bendecir a niños, que Dios en alguna medida sobrenaturalmente y soberanamente nos ha invitado a nosotros a participar con Él en esta bendición sobre estos pequeños. Te animo, 5 de julio, una fecha importante para nosotros como iglesia y también para los niños que vivirán en este lugar.